Bueno señores, con nosotros Tobías Crespo, el principal promotor de esta ley que ha creado el INTRAN, esta ley de tránsito y movilidad terrestre. Entonces, él tiene algunas observaciones, el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo. Buenos días Tobías. Buenos días, Julio, y a todos los demás, Eury, y a todos los que están acompañándole ahí, María Elena, La Luz, y a todos los demás. Gracias Tobías, adelante para que nos diga cuáles son esos aspectos, esas observaciones que tú tienes, con relación a la operatividad del INTRAN. Sobre cuáles temas específicos, porque hemos estado trabajando las últimas semanas, el decreto, por ejemplo, que crea la Oficina de Movilidad Urbana Sostenible, Interurbana, adscrito al Ministerio de la Presidencia, que entendemos, y así lo hemos indicado, de que viola la ley 3317, y la ley de función de administración pública. ¿Usted entiende que ese decreto viola la ley? Claro, la ley 6317. Explica eso, explica en qué puntos. La ley 63-17 le da la facultad al INTRAN de establecer las políticas públicas, ser el órgano regulador, y coordinar todo lo que es un plan maestro, un plan estratégico de movilidad urbana, interurbana, sostenible, coordinando todo esto con las alcaldías y con todas las instituciones que tienen que ver en ese plan maestro de movilidad. Y sobre esa base está su atribución y sus competencias bien definidas. Pero a la vez... Esa es una atribución del INTRAN por ley. Pero el INTRAN... Pero escúchame, pero escúchame, vamos a que él nos explique, por favor. No estoy hablando... El INTRAN no es ejecutivo, no debe construir porque no puede ser juez y parte. Ok. Pero sí debe establecer las políticas públicas, el órgano regulador, emite las licencias, todos los estándares. Ahora, cuando nosotros veníamos trabajando la ley 6.3.17, en el caso, por ejemplo, del teleférico que se construyó, venía previo a la ley, venía con urbe como un plan de resolver los problemas de movilidad de la barquita, ¿verdad?, de la nueva barquita. Sí. Pero ya una vez aprobada y promulgada la ley, ya cualquier otra definición de una oficina fuera del INTRAN, y no digo solamente el INTRAN, ustedes deben ver, adicionar al INTRAN la OPRE y la ONSA. ¿Qué manda hacer la ley 6.3.17? Como la ONSA es un operador del Estado, pero estaba trabajando como una oficina pública, ¿verdad?, con toda la ineficiencia, nosotros mandamos a que a un plazo de seis meses el Ejecutivo diera un decreto para convertir a la ONSA, que no se dio en los seis meses, en un operador del Estado, para establecer los sistemas de buses o de los corredores de BRT, en los corredores donde se entendiera que el estudio que se realizaría por el INTRAN, el Ministerio de Obras Públicas y también la DGC y los ayuntamientos lo determinaran. En el caso de la OPRE, la OPRE tenía una condición muy diferente a la ONSA. La OPRE planificaba, diseñaba, operaba, mantenía y también construía sistemas de transporte ferroviario, metros, y a eso se le agregó, después que se inauguró el teleférico, la operación del teleférico por su know-how, por su experiencia. Entonces la ley ordenó en el artículo 156 que el Poder Ejecutivo en ese plazo de seis meses, así como lo hacía con la ONSA, desagregara y delimitara las funciones de planificación, diseño, construcción y mantenimiento a una unidad ejecutora que bien puede ser dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque al final estas son infraestructuras viales, y quien construye las infraestructuras viales es el Ministerio de Obras Públicas, por eso el INTRAN está adscrito al MOPC, al Ministerio de Obras Públicas, si no hubiese estado adscrito al Ministerio de la Presidencia. Porque es el que más competencia tiene, y que la operación, Martínez Foso, la operación, la parte operadora, lo que le llaman el Metro de Santo Domingo, se convirtiera en una empresa pública o mixta, pública-privada. Volviendo al decreto, ¿en qué viola la ley, por favor? Bueno, en que le quita atribuciones al INTRAN de establecer esa política pública para la definición de lo que es el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible e Interurbana, porque es el INTRAN el órgano rector y el regulador, y porque le quita competencia además a la OPRE y a la ONSA, que durante un mandato de la ley, es la misma ley que le da al Ejecutivo, la forma de resolver el problema que han creado con este decreto. ¿Cuál es el problema que crean con este decreto? La ley lo que buscaba era eliminar precisamente... Pero déjalo que lo explique, por favor. Déjalo que lo explique la pregunta. La ley eliminó varias instituciones que estaban dispersas, y que de manera caótica y desorganizada intentaban resolver un problema. Se eliminó la OTTT, la DGTTT, el FOND, la Caja de Pension. Entonces, ahora crear una nueva oficina por decreto, porque yo no sé, si no hay confianza en los funcionarios que están, entonces se cambian o si hay algún problema, pero crear una oficina por decreto para ejecutar proyectos que ese ministerio no tiene competencia, y donde ya la ley establece quiénes son los que tienen competencia, que alguien me responda cómo se llama eso. Adelante, Oli, la pregunta. Tobias, las observaciones que hace, en ningún punto establece violación a ninguna de las normas. Se supone que la OPRE es un regulador. No, la OPRE no es un regulador. Perdón, la INTRAN es un regulador. Sí, es un regulador del INTRAN. Que pertenece precisamente al Ministerio de Obras Públicas, que también en cierta medida ejerce esas funciones. Lo que el decreto establece, según lo que pude ver, y no creo que en nada haya una transgresión de la ley, es una coordinación para el desarrollo del sistema de transporte, e incluso lo que habla es del sentido del interés del gobierno de generar mecanismos de expansión, bajo la coordinación del Ministerio de la Presidencia, cuyas funciones, según la ley, están establecidas con asignaciones de funciones que le establece el Presidente de la República. Escuchemos ahora. Adelante, Tobias. Mire, el Ministerio de la Presidencia es un ministerio que coordina los demás ministerios desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República, y es un ente coordinador para que los planes, proyectos y programas de un programa de gobierno que un partido político ofertó al país se coordinen, porque el presidente tiene muchas responsabilidades. Pero no es un ministerio para ejecutar con presupuestos la ejecución, valga la redundancia, de atribuciones y competencias que están ya definidas en una ley y en varias leyes. Entonces, vamos a ver a futuro si ese ministerio, con esa oficina, ejecuta proyectos, porque lo del teleférico se justificaba porque todavía la ley no estaba y venía corriendo con el decreto que crea a la urbe, bla, y la nueva barquita. Pero ya establecida la ley, mira, la misma ley de 156, el mandato, con ese artículo y su párrafo, el Poder Ejecutivo resuelve el problema que nosotros entendemos que crea esta oficina, con ese artículo 156. Prespo, también has manifestado otra inquietud sobre la licencia que se está entregando a los motoristas. Dice que sin haber pasado ningún examen teórico práctico y sin presentar los antecedentes penales, ¿puedes ampliar? Sí, exactamente. La ley 6317 dedicó un capítulo muy especial al fenómeno de la motocicleta. Es decir, hay un capítulo dentro de la ley que establece las políticas públicas para regular de manera muy responsable y muy seria el fenómeno de la motocicleta, lo que implica para la seguridad vial, para la seguridad ciudadana, lo que implica para los accidentes de tránsito y los costos en los hospitales. Y estableció un plan de identificación del número de placas, dos placas. Primero, una placa delantera y una placa trasera, para que cuando se implementen la fotomulta, se pueda ver en la parte delantera, en una intercesión con las cámaras, la placa. Pero eso también para todos los vehículos. El número de placas en el casco protector y en el chaleco, que el gobierno está estableciendo ese número único y que a través de las alcaldías se organizaran las paradas y todo el que se dedicara a transporte de personas en motocicleta, lo que le llaman el mototaxi o el motoconcho. No así los delivery, los mensajeros y los conductores particulares. Estableció dos cascos protector y menores de ocho años que no puedan ser montados en motocicleta. La licencia de categoría uno, que en un reglamento del Poder Ejecutivo se dividió en categoría uno a la motocicleta. Para tener una licencia de conducir de motocicleta, se necesita pasar un examen teórico y un práctico, la depuración de la certificación de no antecedentes penales, la tipificación sanguínea y también el examen psicomédico, que es el que también los aspirantes a la licencia de categoría dos obtienen. La misma ley anterior y esta establece que el que tiene licencia de categoría superior puede manejar las categorías inferiores porque los requerimientos son mayores, excepto categoría cinco, que es la que trabaja con bulldozers, retrocavadoras, palas mecánicas, que no salen a las vías públicas. Hay más operación dentro de la parte de construcción y agrícola. Entonces, si la seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana, si lo que buscábamos era separar lo que era la parte delincuencial de los que se dedican a trabajar, emitir la licencia de conducir sin la certificación de no antecedentes penales, que muchos le llamábamos el papel de buena conducta, y sobre todo los conductores de motocicleta, que son los de menos ingresos y con menos nivel educativo, darle un plástico por darle el plástico y sin pasarlo por una rigurosidad, te está indicando de que dar una licencia de conducir no es como un pan, no es como comprar un artículo, es algo muy serio. Estamos trabajando de vida o muerte. Entonces, no puede ser algo que sea un volado. Es decir, que nos volemos la ley y nos volemos los reglamentos. Y recordando, Crespo, que los motoristas son figuras principales, tanto en la mayor cantidad, en la mayoría de los accidentes de tránsito, como en la mayoría de los hechos de delincuencia. Mira, del 60 al 67% de los accidentes de tránsito está involucrado la motocicleta, el resto, los demás tipos de vehículos. Y no solamente eso, el Estado gasta 60 mil millones de pesos en los hospitales traumatológicos, en el Juan Bosch, el Darío Contreras, el Hospital de la Vega, el Ney Arias Lora. Entonces, darle de manera alegre una licencia, sin pasarlo por un requerimiento, por lo menos de capacitación, de concientización, no es regular, entiendo yo, de manera adecuada. Ahora, si me lo explican de otra forma, me convencen, pues lo aprobamos. Pero sí respaldamos el plan de regulación que lleve a la identificación, a una emisión de una licencia con toda la rigurosidad, y que, en definitiva, si nosotros estamos exigiendo a los demás conductores ciertos requisitos, ¿por qué no a las motocicletas, que son los que contribuyen más a los accidentes de tránsito, y los de menos nivel educativo y económico? Tobías. ¿Tú qué estuviste atrás? Adelante, Jonathan. Jonathan Liriano, de este lado. Saludos. Hola, Jonathan. Tobías, te vi fajado cuando eras diputado con todo este del tema del tránsito, la ley, te felicito por el trabajo que se ha hecho. Tengo una preocupación, porque estoy viendo, como tú bien señalas, que se están creando nuevas duplicidades, porque estas son nuevas duplicidades de funciones, y eso no es lo que nosotros estamos pidiendo para resolverlo. El gobierno prometió reducir instituciones. Hubo una persona que sometió a reducir 59 instituciones, y todavía no se ha reducido una. Está jodón, se han suprimido bastante, se han suprimido muchas instituciones. Está jodón, jodón, eso del tránsito. Entonces, te quería preguntar, Tobías, tú que eres una de las personas que conoces muy bien este tema, el caso de los municipios y las soluciones del transporte y la movilidad urbana. ¿Tú crees que esta ley, es correcto que la ley le quite tantas facultades a los municipios y lo deje sin capacidades regulatorias? Porque eso es lo que se interpreta en... No, mira, Jonathan, Jonathan, yo disculpa que te indique, no es así. Vete a la ley, y la ley en 126 artículos dice, el INTRAN y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. El INTRAN y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. El ayuntamiento, el alcalde, es el ejecutivo del territorio. El INTRAN no puede hacer ejecución en el territorio, sino establecer política pública irregular y definir los estándares, las normas. Que algunos alcaldes, que la mayoría de los alcaldes no asuman con las 126 atribuciones que le da la ley, eso es una cosa, porque lamentablemente, que yo voy a someter de nuevo en agosto, nosotros distribuíamos el 40% de los fondos de las multas que fueran a la municipalidad. El problema de las alcaldías es que muchas veces no tienen fondos para señalizar horizontal y verticalmente las calles, para instalar y mantener el semáforo, para rotular las vías, y para que las funciones de soluciones viales se den en el entorno, definir las paradas, las terminales de origen y destino. Es decir, los ayuntamientos necesitan recursos y los fondos de las multas deben ir al sector, no para que la procuraduría alimente presos, que para eso es que se utilizan los fondos de las multas, para alimentar las multas de tránsito a los presos. Yo creo que una parte debe ir al INTRAN, una parte a la DGC, otra a la procuraduría, y otra a las alcaldías. Pero no es así, Jonathan. Léete la ley. Lo que pasa es que los ayuntamientos, al no darle dinero, se han desentendido de la responsabilidad que tienen en la ley 176-07 y en la ley 73-17. Ambas le dan atribución. Como tú vas a seguir haciendo propuestas en esa área, he leído bastante la ley, vamos a revisar la parte de las coordinaciones, porque lo que estamos viendo, en mi caso, lo que yo he visto en varios municipios, es que al tener que hacerse tanta coordinación con el INTRAN, y el INTRAN tomará decisiones muy importantes, entonces eso burocratiza muchísimas cosas pequeñas que los ayuntamientos tienen que hacer, porque tienen que tener que hacer. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Ahora vamos a crear otro. Otro, otro para burocratizar más. Vamos a discutirlo, porque esa ley yo creo que vamos a tener que revisar. Es para ampliar el tema de la estructura. Miren, yo estoy cumpliendo aquí con mi función de fiscalización como congresista y como autor y proponente de esta ley, que fue un mandato que me dio el hemiciclo. Todos los voceros nos asignaron a nosotros el cumplimiento de esta ley, que no tiene ni siquiera cinco años. Y ya la estamos desmantelando. Así que, quiero que quede claro que nosotros estamos asumiendo nuestro rol de fiscalizador, de una ley que le dedicamos miles y miles de horas. Bien, bien, excelente. Pues gracias. Creso, ¿tú qué pasaste como seis años trabajando en este tema, profundizando en el mismo, antes de proponer la ley? 12, 12, 12, María Elena, y 6 en el Congreso. 12, santísimo. ¿Qué te parece esta discusión que ha surgido entre aquellos que defienden la ciclovía, que inició en un tramo de la Rómulo Betancur, y aquellos que dicen que esto es lo único que provoca son accidentes, ruidos, e inconvenientes a personas que viven cerca de la zona y que encuentran dificultades para entrar o salir de sus edificios por esta situación? Mira, la ciclorruta, la ciclovía están establecidas en una definición y un mandato de la ley. Pero la ciclorruta, la ciclovía no son para todos los tipos de corredores. La Bolívar, donde se implementó con esos muros, entiendo yo particularmente sin haber hecho ningún estudio que no procede, las ciclorrutas se establecen en corredores turísticos, en las playas, en los centros coloniales, en los centros ecológicos como el Jardín Botánico, y a ciertas horas, porque no es verdad que un ciclista te va a agarrar en República Dominicana, en pleno sol, ¿verdad? Generalmente, incluso hay clubes de ciclistas que determinadas horas y determinados corredores por un tema de seguridad vial lo utilizan. Pero imagínate, en la Máximo Gómer, donde están los camiones que se desvían porque no pueden pasar hacia San Susito o hacia el este y se desvían por la Máximo Gómer que tú me reduzcas el carril, el tamaño del carril para poner una ciclorruta. Eso debe ser estudiado con verdadero rigor y sobre todo yo entiendo que en el caso de la Bolívar lo que por ahí procedía un corredor en algún caso de que los estudios lo demandaran más que los muritos que obstaculizan, debió pintarse ecológicamente de verde para ir adecuando a la gente a que vea que eso es una movilidad ecológica sostenible, que no es contaminante y que se iba a utilizar por fase hacia la vinculación con la bicicleta porque aún así hay que proteger a los conductores de la bicicleta, los ciclistas junto con los motoristas y los peatones son los usuarios más vulnerables de las vías porque su carrocería es el cuerpo. Bien, pues muchas gracias Tobías, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. El diputado Tobía Crespo que es el autor, el principal autor de esta ley que él dice que estaría siendo violada con este decreto del presidente Abinader. Bien, Julio. Son 106.5 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!